Unas palabras, que el reloj está en hora, mira, los cuchillos de Panizares. Empezamos la ruta. El valle, mira, ahí se ve bien el corte, de donde sacaban la resina. Yo no me había fijado nunca, la verdad, pero sí que hay varios árboles en los que tiene. GRBUS 182. Ruta 3, 2, 1-1-1 Ruta 3, 2-1 Ruta 4, 2-1 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver lo que hay dentro. ¡Hombre, chavales! ¿Ya me he llegado? Muy bien, hombre. Mira, tiene aquí una chimenea y algo para pasar aquí la noche. Hay gente que ha pasado aquí la noche. El paso complicado este. ¡Más despacio! Parece mentira que por aquí bajemos con la bici. Es más difícil bajar andando. Aquí, pasando junto a los cuchillos. Aquí estamos, bajando hacia Panizares. ¡Qué guapo está este camino! A ver, chavales, los cuchillos de Panizares. Ahí están. Estamos terminando ya la ruta. ¡Mira qué bonito! Ni las médulas ni nada. Bueno, pues ya estamos aquí. Parece que hay una distancia, pero... Es bastante, ¿eh? El tramo ese. Bueno, ¿qué tal? Tres horas. Muy bien. Un poco menos de nueve kilómetros. ¿Qué tal la ruta? Guapa, ¿eh? Muchas gracias por haberme traído esta ruta tan bonita. Y con la iglesia, los cuchillos. Y el reloj en hora. Y el reloj en hora. Y el contacto con la campana.